Hola, Scorpio. Feliz miércoles 6 de noviembre de 2024. Espero que hayas despertado con energía y ganas de afrontar este nuevo día que el universo te pone por delante. Hoy, las estrellas tienen mensajes importantes para ti, y quiero compartirlos contigo de forma cercana y amena, como si estuviéramos conversando tranquilamente frente a una taza de café. Sabes bien que noviembre es un mes especial para ti. Estás en pleno apogeo de tu ciclo solar, y eso significa que tu energía está en su punto máximo. Es como si el cosmos te estuviera otorgando una dosis extra de vitalidad y motivación. Además, Marte, tu planeta regente, está en conjunción con Plutón, lo que potencia aún más tu determinación y tu capacidad para transformar las situaciones a tu favor. Aprovecha este impulso cósmico para poner en marcha todos esos proyectos que llevan tiempo rondando por tu cabeza. Puede que tengas ideas que has estado guardando en un cajón, esperando el momento adecuado. Pues bien, ese momento ha llegado. No dejes que las dudas te paralicen, confía en tu intuición, esa que siempre te ha guiado tan acertadamente. Hoy, el cosmos te invita a reflexionar sobre tus relaciones personales. Es posible que en los últimos días hayas sentido cierta tensión con alguien cercano. Quizás ha habido malentendidos o palabras que se han dicho en caliente. Pero no te preocupes, es normal que a veces las emociones estén a flor de piel, especialmente en esta época del año en la que estás más sensible. La luna transita por tu signo, intensificando tus emociones y haciéndote más receptivo a las energías de quienes te rodean. Te ánimo a que respires hondo y busques un momento para dialogar. A veces, una simple conversación sincera puede resolver situaciones que parecían complicadas. La comunicación abierta y sincera es la clave para resolver cualquier conflicto. Por otro lado, es un día propicio para dedicar tiempo a ti mismo. ¿Hace cuánto que no te consientes un poco? Tal vez sea el momento de regalarte ese capricho que llevas tiempo deseando. Puede ser algo sencillo, una tarde de relax en un spa, un paseo por algún lugar que te inspire, adquirir ese objeto que has estado mirando en el escaparate o incluso planificar una pequeña escapada para desconectar y recargar pilas. Recuerda que cuidarte a ti es fundamental para poder ofrecer lo mejor de ti a los demás. No es egoísta pensar en uno mismo de vez en cuando, al contrario, es necesario para mantener el equilibrio. En el ámbito laboral, las cosas pintan bien. Tu dedicación y esfuerzo no están pasando desapercibidos y podrías recibir reconocimiento por parte de tus superiores o compañeros. Tal vez se presente la oportunidad de liderar un nuevo proyecto o de asumir mayores responsabilidades. Además, con Mercurio en posición favorable, tu capacidad de comunicación y negociación estará potenciada. Sin embargo, no te conformes, sigue trabajando con la misma pasión y entrega que hasta ahora. Si estás buscando nuevas oportunidades, mantén los ojos abiertos, porque podrían surgir ofertas interesantes en los próximos días. Recuerda actualizar tu currículum y estar atento a las señales. En cuanto a tus finanzas, es un buen momento para revisar tus gastos y hacer un plan de ahorro. Aunque quizás recibas ingresos inesperados, es importante que gestiones con prudencia tus recursos. Piensa en tus objetivos a medio y largo plazo y actúa en consecuencia. Un poco de disciplina ahora te permitirá disfrutar de mayores comodidades en el futuro. Tal vez sea una buena idea asesorarte con un experto financiero o informarte sobre inversiones que puedan rendir beneficios a largo plazo. Incluso podrías considerar la posibilidad de emprender algún negocio propio, aprovechando tu intuición y capacidad estratégica. La salud es otro aspecto que no debes descuidar. Con el cambio de estación y la llegada del frío, es posible que tu cuerpo esté más susceptible a los resfriados o a sentirte algo más cansado. Te recomiendo que prestes atención a tu alimentación, que sea equilibrada y rica en nutrientes. Incorpora frutas y verduras de temporada, que te aportarán vitaminas y minerales esenciales. También es importante que descanses lo suficiente y, si puedes, que incorpores alguna actividad física a tu rutina diaria. Un paseo al aire libre, por ejemplo, puede hacer maravillas por tu bienestar físico y mental. Además, el ejercicio libera endorfinas, que te ayudarán a mantener un estado de ánimo positivo. No olvides abrigarte adecuadamente para evitar cambios bruscos de temperatura. Hoy, las estrellas te sugieren que dediques un momento a meditar o a conectar contigo mismo. A veces, entre tantas obligaciones y tareas, nos olvidamos de la importancia de escuchar nuestra voz interior. Encontrar un espacio de silencio y tranquilidad te ayudará a clarificar tus ideas y a encontrar respuestas a esas preguntas que quizás llevas tiempo haciéndote. Puede ser tan simple como sentarte en un lugar cómodo, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración. Deja que los pensamientos fluyan sin juzgarlos y verás cómo poco a poco encuentras paz y claridad. Incluso podrías explorar técnicas de mindfulness o yoga, que te ayudarán a equilibrar cuerpo y mente. Si estás en una relación, este es un buen día para fortalecer los lazos con tu pareja. Una cena íntima, una conversación profunda o simplemente compartir un momento de risa y complicidad pueden renovar y revitalizar vuestra conexión. No dejes que la rutina apague la llama, pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Quizás sorprenderle con un detalle o planear una actividad juntos que rompa con lo habitual. Recuerda que las relaciones se nutren del cariño y la atención mutua. Además, con Venus influenciando positivamente tu signo, el amor y el romance estarán en el aire. Si estás soltero, no te desesperes. El amor llega cuando menos lo esperamos. Mientras tanto, disfruta de tu libertad y dedica tiempo a hacer cosas que te apasionen. Quien sabe, quizás en alguna de esas actividades conozcas a alguien especial que comparta tus intereses. Participar en eventos, talleres o grupos que giren en torno a tus hobbies puede ser una excelente manera de ampliar tu círculo social, quien sabe, encontrar a esa persona que te haga sentir mariposas en el estómago. Además, tu magnetismo natural estará potenciado, así que no temas mostrarte tal como eres. Y hablando de pasiones, recuerda que tienes un mundo interior rico y complejo. No tengas miedo de mostrar tus emociones y de ser auténtico. La gente valora la sinceridad y la profundidad, y tú tienes ambas cualidades de sobra. Tu intensidad puede ser un imán para las personas que realmente valen la pena. A veces, por miedo al rechazo o a ser malinterpretado, nos ponemos máscaras que no reflejan quiénes somos realmente. Es hora de quitártelas y permitirte brillar con luz propia. El verdadero poder está en la autenticidad. A lo largo del día, presta atención a las señales que te envía el universo. Puede ser una canción que escuchas por casualidad, una frase en un libro o incluso un sueño que has tenido recientemente. Estos mensajes pueden darte pistas sobre el camino a seguir o sobre aspectos de tu vida que necesitan tu atención. Algunas personas creen en las sincronicidades, esos pequeños eventos que parecen coincidencias pero que en realidad tienen un significado más profundo. Mantente receptivo y confía en tu intuición. El universo tiene formas misteriosas de comunicarse con nosotros. Por cierto, si te está gustando este horóscopo, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. Así podrás estar al día de todas las novedades y no perderte ninguno de los consejos que preparamos especialmente para ti. Además, tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a ofrecerte contenido de calidad. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y si sientes que necesitas una guía más personalizada, te recomiendo visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ofrecerte consultas detalladas y precisas. A veces, una orientación profesional puede marcar la diferencia y ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad. No subestimes el poder de una buena lectura de cartas o de una consulta espiritual para aclarar tus dudas y encaminarte hacia tus metas. Las respuestas que buscas pueden estar más cerca de lo que piensas. Además, tenemos una lista de correo en horóscopodescorpio.es. Si te suscribes, recibirás en tu correo todas las actualizaciones y contenido exclusivo para que estés siempre informado. No pierdas la oportunidad de formar parte de este círculo selecto, donde compartimos información de interés, consejos y mucho más. Queremos que seas el primero en enterarte de todas las novedades. Volviendo a tu día, recuerda que tienes la capacidad de transformar cualquier situación en algo positivo. Tu determinación y tu fuerza de voluntad son tus mejores aliados. No dejes que pequeños obstáculos te desanimen, al contrario, utilízalos como impulso para seguir adelante y demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Piensa en las veces que has superado desafíos en el pasado y cómo eso te ha hecho más fuerte y sabio. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Si en algún momento del día sientes que las cosas no salen como esperabas, tómate un respiro. A veces, alejarnos un poco de los problemas nos permite verlos desde otra perspectiva y encontrar soluciones que antes no veíamos. La paciencia y la calma son virtudes que, bien aplicadas, pueden evitarte mucho estrés innecesario. Tal vez darte un paseo, escuchar tu música favorita o simplemente desconectar un rato te ayude a recargar energías. Recuerda que no siempre podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante ello. En tu círculo de amigos, es posible que alguien necesite de tu consejo o simplemente de tu compañía. Estar ahí para los demás es algo que se te da naturalmente y hoy no será la excepción. Sin embargo, recuerda establecer límites saludables y no cargar con problemas que no te corresponden. Es importante ayudar, pero sin descuidarte a ti mismo. Ofrece tu apoyo, pero también respeta tus propios tiempos y necesidades. Recuerda que para poder dar, primero debes estar bien contigo mismo. Una anécdota que podría ilustrar tu día es la historia del águila que, a pesar de las adversidades, logra renovarse y seguir volando alto. Al igual que ella, tú tienes la capacidad de reinventarte y superar cualquier reto que se te presente. No olvides que las crisis son oportunidades disfrazadas y que de ellas puedes salir fortalecido. Cada experiencia, buena o mala, es un aprendizaje que te enriquece y te prepara para el futuro. Como el ave fénix, eres capaz de renacer de tus propias cenizas. También es un buen momento para aprender algo nuevo. Quizás hay un curso o taller que siempre has querido hacer, pero que por alguna razón has ido posponiendo. ¿Por qué no te animas ahora? Ampliar tus conocimientos no solo te enriquecerá a nivel personal, sino que puede abrirte puertas en diferentes ámbitos de tu vida. Además, mantener la mente activa y en constante aprendizaje es una forma excelente de mantenerse joven de espíritu. Nunca es tarde para explorar nuevos intereses y descubrir pasiones ocultas. No puedo dejar de mencionar la importancia de la gratitud. A veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta, que olvidamos apreciar lo que tenemos. Dedica un momento a agradecer por las personas que te acompañan, por las experiencias vividas y por las oportunidades que el universo te brinda. La gratitud abre puertas y atrae más cosas buenas a tu vida. Un corazón agradecido está más dispuesto a recibir bendiciones. Para terminar, quiero recordarte que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz y para construir la vida que deseas. No dejes que nadie te diga lo contrario. Tienes el poder y las herramientas para lograr todo lo que te propongas. Confía en ti, en tus capacidades y en tu intuición. El camino puede tener curvas y obstáculos, pero con determinación y una actitud positiva, llegarás a donde quieras. Recuerda que el destino está en tus manos. No olvides visitar videntes.com si quieres una consulta más detallada y suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. También te ánimo a unirte a nuestra lista de correo en horóscopodeescorpio.es, donde encontrarás información exclusiva y muchas sorpresas más. Estamos aquí para acompañarte y apoyarte en tu camino. Que tengas un día maravilloso, Scorpio. Recuerda que las estrellas iluminan tu camino, pero eres tú quien decide cómo recorrerlo. Aprovecha cada instante, vive con pasión y no dejes de soñar. Nos vemos pronto.